Soy caminante, vivo en la Amazonía, me gusta el canto, le dedico tiempo al canto, me gusta la cerámica, construyo en la cerámica, hago panes, hago teatro, incomodo a la gente, me gusta hacer ruido donde no lo hay. Música 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 Y ahí empezó mi escuela musical, pero tenía un miedo atroz a cantar. El canto es como, puedo jugar con máscaras también, pero en algún momento sale lo que realmente vibra en mí. Es la única forma más directa de demostrar cómo vibro yo y cómo vibra lo que repercute en mí de lo que pasa en el exterior. A veces alegre, a veces triste, a veces de forma de reta y demanda. Pero canto porque es la forma más verdadera de poder decir y es una de las formas que más me gusta describirme. La abuela no va a la vuelta, la abuela dejó la vuelta. Hay que buscarla, caíste, hay que alimentarla, cumplíste. La abuela no va a la vuelta. La abuela no va a la vuelta. La abuela no va a la vuelta. Ya la abuela no va a la vuelta, la abuela no va a la vuelta. Hay que buscar la hijita, que prepara la chichita La abuela no me cae dicha Ay, 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 ay Ay, 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 ay Sí, 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 sí Hay que plantar un árbol Hay que sembrar un árbol Donde se quede la abuela Pa' que nos siga cuidando Pa' que nos siga enseñando Pa' que nos siga alimentando La abuela, la abuela se queda en el canto La abuela se hace amor La abuela se queda en su tierra La abuela quiere más leña La abuela pide más leña Pa' jugar con su patita En las cenizas calentitas La abuela quiere más leña La abuela ya no me cuenta La abuela ya no me resta La abuela solo contempla La abuela, abuela que vuela La abuela no me resta La abuela, 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 abuela Hay que plantar un árbol, hay que sembrar un árbol donde se quede la abuela, pa' que nos siga cuidando, pa' que nos siga enseñando, pa' que nos siga alimentando. La abuela, la abuela se queda en el campo, la abuela se hace árbol, la abuela se queda en su tierra. Como dijo Liliana Herrero, sentir y escuchar y conocer las diferentes arrugas de Latinoamérica. Y en eso se basa un poco lo que canto, o sea, buscar así las personas que me marcan, los sonidos que me marcan, ya sea de aves o de personas o del viento. O sea, como describir los tejidos de la voz y de diferentes sonidos. Gracias. Yendo, volviendo voy, y volviendo estoy. Me voy yendo, voy y voy, se fue volviendo va. Ay, si tú no más me voy, me voy. Ay, si tú no más estoy. Ay, si tú no más me voy, me voy. Ay, si tú no más se fue. Ay, si tú no más me voy. Ay, si tú no más se fue. Ay, si tú no más me voy. Ay, si tú no más me voy. Ay, si tú no más se fue. Ay, si tú no más me voy. Ay, si tú no más me voy. Ay, si tú no más me voy. ¡Gracias! 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 Haciendo todo lo que se pueda oler, sentir y escuchar. Pues no. Better irising el futuro hasta el futuro. Oh! Nuestro ... ...